Este es tu canal, Mundo Curioso, un encuentro con lo desconocido, todas las curiosidades en un solo lugar, bienvenidos. Los presos sentenciados a muerte en Japón no saben la fecha de su ejecución, ellos se despiertan todos los días pensando en si este será el último. Mundo Curioso, unos 150 mil cabellos están creciendo en tu cabeza en este momento. Mundo Curioso, las águilas pueden detectar conejos a más de una milla de distancia. Mundo Curioso, Motorola fue la primera compañía en producir un teléfono móvil de mano. El 3 de abril de 1973, Martin Cooper, un investigador y ejecutivo de Motorola, realizó la primera llamada desde un teléfono móvil a un equipo abonado portátil. Mundo Curioso, tener orgasmos tres veces a la semana disminuye un 50% nuestro riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. En general, cualquier ejercicio que active nuestro ritmo cardíaco será positivo para mantener la salud de nuestro corazón. Mundo Curioso